Ay que feliz me siento yo, tengo mi vida sin preocupación Yo no critico ese es mi lema, no me interesa la vida ajena Yo no critico no, ese es mi lema, no me interesa la vida ajena Escucha bien, ay es mi opinión, cada persona con su mundo interior Si cada loco tiene su tema, es su problema compay es su lema Si cada loco si, tiene su tema, es su problema es su lema Por eso te voy a decir que no te metas compay en la vida ajena No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema No te metas compay en la vida ajena, mirar a la gente cada loco con su tema Calla esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua Calla esa lengua, calla esa lengua que encosto calla esa lengua Cállate esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua chismoso, calla esa lengua Tú tienes la lengua larga y te la vas a pisar, tú tienes la lengua larga cámara, oye te la van a cortar Cállate esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua chismoso, calla esa lengua Las personas que son chismosas bien le gustan criticar, son chusmas, no son otra cosa, por decente se hacen pasar la baila Cállate esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua chismoso, calla esa lengua Ay, calla esa lengua, calla tu lengua, calla esa lengua cámara, calla esa lengua Calla esa lengua, calla esa lengua, calla esa lengua chismoso, calla esa lengua